Raira, faltan 10 minutos para que sean las 10 de la noche y todavía tenemos 15 grados centígrados. Fíjese que seguimos lamentablemente hablándole todavía de esta tragedia ocurrida el pasado fin de semana en el tramo conocido como Los Chorros, ahí en la carretera 57. Y es que autoridades de Coahuila extendieron la búsqueda de los traileros señalados como los presuntos responsables de este fatal percance a otros estados de la República. A autoridades ministeriales de Coahuila extendieron a todo el país la búsqueda de los dos traileros involucrados en la carambola que dejó varias personas muertas en el tramo de Los Chorros, esperando localizarlos pronto tras lanzar oficios de colaboración a las diversas entidades. Fuentes encargadas del caso entraron en contacto con sus similares de estados como Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, entre otros, para alertarlos sobre la situación así como para mantenerlos al tanto en caso de que los señalados pudieran estar en alguna de esas entidades. Por lo pronto, el agente del Ministerio Público concede en Artega espera los resultados de los peritajes de campo, que en breve les entregará el personal de la Guardia Nacional que hizo las averiguaciones primarias en el trágico accidente. Todo eso como parte de la complementación de la carpeta de investigación que se abrió al respecto, y en la que ya se contienen varios testimoniales así como otras pruebas que utilizarán en caso de judicializar el expediente. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.